Vamos ya con el deporte, partido trepidante que convierte en más si cabe en una final el partido del domingo de la cultural ante el Córdoba. Los dos equipos llegan igualados a puntos en la lucha por huir del descenso. El cuadro leonés arañó un empate en Granada en un encuentro que tuvo perdido en el minuto 90. Punto que sabe a gloria para una cultural que tuvo el partido perdido al final del tiempo reglamentario y ahora por delante se enfrenta a una auténtica final el domingo frente al Córdoba. Eso sí, en algunos momentos las dudas pudieron costarle muy caro al conjunto leonés. En los cármenes el guión empezó mal con los goles de Cunde y Machín, demasiadas concesiones. Después una buena jugada por banda del cuadro blanco propició el 2-1 con tanto en propia meta de Sauner. Todo parecía perdido con el tercer gol del Granada y el penalti fallado por Geray. Pero el cuadro de Rubén de la Barrera no tiró a la toalla y con el tiempo cumplido encontró la recompensa con los goles de Sergio Marcos y Moutinho. Estoy satisfecho a medias, muy contento por el punto, pero insatisfecho en el sentido porque creo que si hubiésemos hecho el partido redondo podríamos incluso haber ganado. Creo que la entrada, tanto en la primera parte como en la segunda parte, no ha sido buena. Muchísimo miedo, muchísimo temor al contexto y cuando nos hemos sacudido todo ello, el equipo ha empezado a jugar. Ahora con los mismos puntos que el Córdoba el domingo llegará una gran primera prueba por la salvación ante el conjunto andaluz en el reino.